Música 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 manda un saludo wey para el canal de copa eri porque donde esta este señor manda unos saludos para todos los pingones para todos los que andan en el ajo en los buenos o perros aqui estamos en los malos en los malos aqui se pueden los centavos aqui están los centavitos quereten mas ¡Vamos! ¡Gracias! mis colegas plebe aquí estamos con Eric su teclado aquí trabajando en el Lago del Viejón así que también en el Lago aquí en California señores los saludos para donde plebe? para los seguidores los suscriptores, los amigos los familiares que quieren ser youtube y mis colegas los youtuberos que me apoyan y los que no me apoyan también para los que no me apoyan y los que me apoyan gracias por el pollo por el pollito hasta rico ánimo raza saludos así trabaja el Papa Eric suscríbase a su canal para que suba más videos de los que gusten mirar ahí comenten en el video o comenten allí lo que quiera este compa antes de entrar a los trabajos con el cherry en la naranja en el blueberry en la cereza o cherry que le llaman en el blueberry donde más plebe? donde juega la raza donde baila la raza también este compa es tecladista además de youtuber tecladista trabajador y bailador corre con el bote ahora este es el compa Eric este compa lo va a echar aquí en la caja y le van a punchar su bote y le van a punchar su bote aquí a canijo te tocó otra vez aquí? otra vez aquí y así se agarra el corte y otra vez se saltando hasta allá hasta allá, hasta allá salen como 6 o 8 botes amplio ok, seguro por ahí está bien, déjeme no, sí, de poquito ahí de a poquito nos vamos no, sí, de poquito 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 no, sí no, sí, de poquito 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 Sí. ¿Verdad? 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 Sí. Aquí se tapea. Aquí se tapea en cámara lenta. Pero si se trata de echar carrera, eso se tapea así. Vártelo. 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 ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? 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 Pues con el tú que era, ¿teco? No, allá por todos los... Están en el directivo. Están en el directivo. Están en el directivo. Son los que fueron pingones, los que siguen siendo pingones. Que intentan... ...la frontera otra vez. Aquí está el lajito. Aquí lo que espera el lajito. Sí. Nada, están ya, 3 veces igual, unos 25. ¿Verdad? Jajaja. Debe de subir bajo el. Sí, tío. Sí, bajando. No, ahí están. Ah, mi mamá quieren subir. ¿Y los botes están grandes? Sí, sí. Y los botes están creciendo. Este negro me descansa. No hay nada que hay nada, Drama. No hay nada que hay nada. No hay un burro coloque. ¿Cuál es el tamaño? No hay nada más, buena. ¿Cierto? Dónde está, ¿no? Nada. Caliente, cortenle. Cuando uno cortenle. Cuando encuentra. Me ponemos el león. ¿Cómo eres? Ya se llenó. Ya se llenó o todavía falta más? No, le voy a echar más para que se estira ahí en el camino. Te voy a seguir, a ver cómo lo hacías. Córrele, porque yo... Ahí voy, ahí voy. Córrele, córrele, córrele. Dígame. No, el pinche se acabó, se va volando, mira. ¿Dónde andas volando? Espérame. Vamos, Rafa. No voles. Dale. Dale. Ahí los saludos allá para la familia Herrera. El señor Orilón para ahí, ¿verdad, don? Claro que sí. Puro Barrio Centro. Barrio Centro para los amigos que se encuentran en otros estados. Para Amancio García. Sí. Los cintos que se encuentran en Tacoma, Washington. Allá para su carnal Petronilo. Está, parece que en Wisconsin, a todos los paisanos de Cuesta Blanca, de Altavista que andan en otros trabajos en otros estados. Aquí andamos. Saludos a toda la gente que ha estado aquí en este trabajo. Y, para que seguimos en el gasto. Que más quisiéramos que todo fuera bueno. Sí, sí. Pues aquí ahí tenemos que seguir para adelante. Si le caminamos, salimos de lo malo. Si le paramos, ¿cuándo salimos? Sí, sí. Así como las situaciones de la vida. Hay que seguir para adelante. No, 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 no. No, 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 no. Y, Je single. Ja. Que el clarified es igual a la vida. Aquí está, un poquito más. Lo ofrendamos otra vez. Siguiente atrás. Tú estás trabajando. Tú estás回ionando. Bueno. Mira disproportionately. vamos cambiando el aire algo malito pero aquí no vamos echándole ganas que más de aire así es la vida estamos en el norte ¡Se va a ser menos con otros! ¡Suscríbete al canal! 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 La historia de los niños Alcantar El canal de los niños El canal de los niños El canal de los niños ¿Quién era yo? La historia de este niño Terminó Y viendo A las tropas Cumplió su misión Lo que nos dicen Las noticias con un rey en nuestro bote este un pajo edera en chinga el segundo día un saludo para la familia de la ciudad de Rancho Juárez segundo día del camino un saludo para la familia 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 Esa es la troca era? Apenas la arregle ¿Cuándo te salió? 9, 5 5 La tumbé para hacer el suelo Si pero si quema o no quema? Ya sabes Ahorita nos vamos trabajando para agarrar unos nuevos rines Unas nuevas llantas para quemar el domingo Para quemar el domingo Por donde queman? Por donde queman? Allá en el downtown ¿Donde es el downtown? Allá en el centro Ahí vamos todos Ahí llegan Andrés Y la mayor Un saludo para la clase que está tapiendo abajo ¡Gracias!